Dímelo cabrillo, bienvenido a otro video. Estamos ahora mismo en New York, en JFK International Airport. Estamos con Giorgio que se está amarrando un zapato. Y estamos con Paulina, mi camarógrafa. Llegamos a New York ahora mismo, literalmente tomamos una decisión rápida, anoche, gracias a este individuo que está ahí, ven acá. Hoy sale la Air Max de Puerto Rico y dijimos, ¿y si nos vamos para New York? Y lo que faltaban eran como 5 horas para el vuelo. Compramos el vuelo y vinimos para acá. Y esto ya estaba dudando si venir o no, pero... Estamos aquí, como dice en el título, estamos aquí por 24 horas. Y nada, estamos llegando literalmente ahora, vamos para la ciudad, vamos a comprar tenis, vamos a entrar a todas las tiendas. Síganme en esta aventura de 24 horas en New York, así que es una loquera, no tenemos hotel, no tenemos nada. Simplemente cogimos el vuelo, vinimos para acá y vamos directo a la tienda a comprar tenis y regresamos al aeropuerto en 10 horas. Así que, vámonos. Está fresco, no está frío, está frío. Está bueno. Vamos para el 5 para allá. Está bueno, está a 60. El aeropuerto está llenísimo. Esto está llenísimo. Gente con cojones. Dos años después, el sticker sigue vivo. ¿Sigue ahí? Sí, de dos años ya. Llegamos al primer spot. Esto es Queen's Center. Es un mall aquí en Queens. Y andamos con el pana. Este, Soul Cakes en Instagram. Shoutout porque nos está carreteando todo el día por acá. Este, vamos a entrar a la primera tienda a ver si, si conseguimos la PR. Entramos por lo que estamos haciendo una fila como de 15 personas para cachar. Aquí tenemos a Giorgio comprando sus pares. Él cogió dos. Una azul, una anaranjada. Y aquí estoy yo pagando mis pares. Una azul y una anaranjada. Y Paulina cogió las dos de allá también. Las primeras cuatro seguras. Ya cogimos cuatro pares en la primera tienda. Dos de cada color. Giorgio cogió también dos de cada color. Entonces ya tenemos ocho pares en la primera tienda. Todavía no son ni las 11 de la mañana. Ahora vamos a seguirlo para otra tienda que hay pares también. Vamos a tratar de grabar adentro de la tienda mejor. Lo que pasa es que muchas de estas tiendas no permiten grabar adentro. O sea, es un poquito más difícil. Pero realmente para empezar ya compramos pares buenos. Nada, vamos ahora a la próxima tienda a ver qué cachamos. Aquí llegamos a la segunda tienda, Off The Right. A mi novia, camarógrafa. Se le olvidó prender el micrófono. Estoy grabando esto rápido. Pero básicamente lo que estoy diciendo es que habían como cuatro personas en fila y estábamos prontos para entrar. Aquí pues estaba súper emocionado para enseñarles la tienda y había el Big Red Boot en un display súper chulo. Pero cuento largo corto, acabamos de comprar cuatro pares más. Dos Joe, dos Paulinas. Giorgio también cogió dos. Y las metimos en el carro que básicamente ya no cabe casi nada. Tienda número tres, estamos ahora en otra área de Queens. By the way, todas las tiendas que hemos ido en Queens, no nos hemos movido de Queens. Vamos a Manhattan después de esta. Pero estamos en Extra Butter ahora que aquí hay solo, te dejan comprar más que un solo par, no los dos. Pero no está de más comprar uno por lo menos. Vamos a entrar a Extra Butter, comprar un par más. Ya tenemos 16 pares entre Giorgio y yo. Tenemos de meta comprar 30 pares, 16 cada uno mínimo. Pero vamos a entrar ahora a la tienda a ver qué hay. Ya salimos de Extra Butter, no pudimos grabar ahí adentro. Pero el gerente estaba medio huele a bicho. Pero cogimos dos pares. En vez de coger cuatro pares como en todas las otras tiendas, solo pudimos coger dos cada uno. No cuatro cada uno, pero... Estamos en la ciudad, estamos disfrutando. ¿Vamos para dónde ahora? Para Manhattan. Vamos para Manhattan ahora que es como tal New York, como lo conocen ustedes. Que es la ciudad como tal. Estoy excited para ir para allá porque ya son las 1 de la tarde. Y tenemos que estar de regreso al aeropuerto por la noche. Pero tenemos que comprar las cajas para empacar todo antes de que cierres a un dipo a las 5. Así que tenemos tres horas para ir a las más tiendas posibles y comprar el doble de lo que ya hemos comprado. Miren cómo está el baúl. Chequense eso. Estas bolsas están buenas, yo no las voy a botar. Ya, se ve bien duro esto. En Snipes no había nada, vamos ahora a ver si el par de tiendas alrededor del mismo área tienen el tenis o vamos a dar la vuelta. De nuevo, otra tienda que no pudimos grabar. La mayoría de estas tiendas no me permiten grabarla adentro, es como que es un poquito difícil. Pero estamos ahora, ya cogimos dos más, bueno, cuatro pares más. Y vamos a otra tienda que está aquí al lado, que también la tienen, a coger cuatro pares más. Esto es supliéndola Puerto Rico para Puerto Rico. 24 horas, 24 horas. Bueno, yo y yo. Ha sido un tremendo día y no se ha acabado. Ya yo llevo como 18 pares, yo. ¿Y tú también? Sí, es verdad que veo el mercado. Yo. Que si quieres ocho en anaranjado, porque no tienes siete. ¿De qué? Oye, yo tengo ocho. ¿Qué no? Este, no, que sea entonces si no... Si no, un seis, este... Tenemos que el rapido, hombre. Diez y medio. Diez y medio. Hay que sacar bulto y ponerlo en otro lado. Sí. Ah, no hay más espacio para atrás, hombre. Sí, pero vamos a avanzar. Sí, esto está raro. Recibo dentro de las cajas. Acomódalo lo más que se pueda. Ya, le voy a faltar un cojón. No hay problema. Decirle a este cabrón que se compre un cajo más grande. Entramos a Nike y vimos esto, pero solo queda una. Diez y medio. Vamos a hacer lo clásico. Vamos a sacar una moneda a ver cuál de los dos se lleva el par. ¿Por qué justo? Yo la vi primero, pero es justo. Solo hay una. Es justo tirar la moneda y pues el que tenga el chance de comprarla, la compra. Bueno, a mí me siempre me gusta cover heads. Pues yo soy chills, dale. Cuando caiga. Dale. 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 Dime que verlo donde nos quedamos la otra vez. Pero en total ya tenemos casi 30… no, como 40 pares de tenis entre Jordi y yo. Yo tengo 20, él tiene 20. Estamos ahora mismo caminando por Soho. Vamos a ir a coger el tren ahora para ir a Midtown, que eso viene siendo Times Square, que hay JD Sports, hay un par de tiendas duras. Sé que no he podido casi bloquear mucho porque en verdad, como les dije al principio, es un viaje bien random, no tengo mucho movement. Como fuimos a Miami, en Miami teníamos dos cámaras, teníamos dos cameramen. Esta vez solo tenemos un camera girl y hemos estado para arriba y para abajo, que está difícil, así que bear with me, ya mismo cojo la cámara yo y hago el vlog yo, así que vamos pa'l tren, vamos pa' Midtown, a ver qué conseguimos en las otras tiendas, vamos pa'lá. Jordi no quiere tocar el tubo pa' aguantarse porque son asquerosos y está haciendo balance a ver si... ¡Chico! ¡Uepa, uepa! ¡Te caes, ten cuidado! ¡Uepa, uepa, uepa, uepa! Mira, mira, está bueno. Las estaciones son ruidosas y llenas y sucias, pero ya llegamos aquí a Times Square, supuestamente en el full locker de aquí de Times Square, hay Air Max de Puerto Rico. Lo que me faltaría por comprar son como dos pares para completar el full-size run. La única que no tenemos que brincar, la de salida. No, pues nada, está frío. ¡Llegamos! Aquí mismo. ¡Dame! Para JD Sports. Vamos a ver qué hay aquí. Bueno, no hay nada. Nos fuimos para Food Locker. Vamos a ir para Food Locker ahora porque en JD no hay nada. So, Food Locker está aquí al lado y lo más seguro hay Air Max. Si hay Air Max, vamos a comprar. Estamos ya aquí en el Full Locker porque es literalmente aquí al lado de JD Sports. ¿Entramos a Food Locker? Con esto completamos ya el full-size run. Estás bien cansado. Cansado. Vamos a ver si aquí hay algo. ¿Y qué size? ¿Cuál es el 21? Ah, full color. ¿Cuál es el 2? I want an 11 y a half in blue and 12. I need a 12 in the blue. Ay, parece, ay, parece. Tronche de oro, te lo dije. Ya tengo entonces todas las azules. Yo también. ¿Cuál es el 2 o el 2? 11 y a half in the blue and she wants a 12. Mira, corillo. Aquí está el tenis. El azul y la chinita está ahí. Gracias. Mira. Tienen también aquí en el Food Locker. Ay, se cayó un tenis. Tienen esta. A mí no me gusta para nada, solo la dejamos aquí. Tienen varias dunks. Ahí arriba. Tienen esa azul, tienen esta. Aquí no aceptan el descuento, ¿verdad? Aquí no aceptan descuento. Oh, sí, sí, sí. ¿Sí? Uh, tenemos descuento en esta. Yeah. Aquí la trajeron en Food Locker. Sé que no he tenido break de enseñárselos bien a ustedes, pero aquí está el azul. El azul es la más limitada. Esa es la única que estamos comprando ahora mismo porque ya compramos un montón de la chinita. ¿Cómo huele? Fresh. George se la va a probar. Quítate la moca, puerca esa. Tuve que quitar el audio rápido porque hay música bien dura en la tienda y no quiero copyright. Tengo como apretadita. Tienes que soltarla. Hacho, se ve bien dura. ¿Qué tú crees? Que está en la madre. ¿Te la lleva? ¿Tienes una cuenta de la Fulakka? ¿Tienes una cuenta de la Fulakka? ¿Tienes una cuenta de la Fulakka? Oh, sí, sí. ¿Qué es tu número de teléfono? ¿Tienes una cuenta de la Fulakka? 787. ¿Estás en la cuenta de la Fulakka? Sí, esta. Gracias. Eso en Puerto Rico no se ve. Esto es solo acá. En Puerto Rico no dura nada. A mí se me olvidó usar el descuento. F***, bro. Se me olvidó usar el descuento. I mean, son diez pesos nada más, pero son diez pesos que me pude haber ahorrado. Toma en Times Square. Mira para allá. Lo vamos a decir hoy. Algún día vamos a tener un billboard en Times Square con mi cara aquí. Someday. Esto es lo que conlleva hacer la foto del video. Pon el para encima. No, eh... Ahí. Y yo me voy a parar aquí y tú te vas a parar allá y vas a grabar. Oh, s***, s***. Tocó el piso de New York, papá vale más. Ya no vale tanto. Ya estamos en el subway de nuevo. Nos vamos para el carro que está en Soho como a media hora de aquí. Cogimos nuestros dos pares. Bueno, nos vamos. Acabamos de llegar ya de noche casi y ahora hay que empagar todo esto para ir al aeropuerto porque nuestro vuelo es como en tres horas. Así que vamos a hacer eso primero. Aquí tenemos a Giorgio acomodando pares y esto todavía es la mitad. La otra mitad sigue dentro del carro pero hay unos cuantos, ¿verdad? Él los quiere acomodar por sizes para la foto para acomodarlos en la caja y irnos. Eh, irnos. Eh, irnos. Esto es todo lo que queda todavía. Anda, pa' dar. Vamos a bajarlo. Finalmente hicimos la torre. 45 pares de tenis en menos de 24 horas. Como 8 horas. En aproximadamente... 8 horas. Hagamos las matemáticas esas como 8 horas. En 8 horas 45 pares de tenis de las Puerto Rico Air Max que ya ahorita llegan a Puerto Rico. Vamos a tomarle una foto para Instagram y vamos a acomodarlo en las cajas después. Bueno, pues llegamos llegamos al aeropuerto. Misión cumplida. Tres cajas después. Ya llegamos de regreso al gate. Llegábamos de vuelta a casita después de 24 horas. 24 horas muy exitosas. Allá atrás está nuestro avión. El vuelo 209 nos inicia. Estamos ready para irnos de vuelta a Puerto Rico. Regresamos con un total de 42... 43 pares. Sí. Regresamos con un total de 43 pares de tenis de la Air Max Puerto Rico. Sé que ha sido un video bien random. No sé ni qué grabé, si grabé suficiente para hacer un video o no. Pero espero haber grabado suficiente para hacer un video nítido como a ustedes les gusta. Porque el pana trabajó su cámara y ni la sacó del bulto. Así que entiendo que hicimos buen trabajo. Sin palabras. Sin palabras. Vamos a montarlo en el avión para ir de regreso a Puerto Rico a coger todos esos pares, venderlos y salir de ellos. Rápido. No sé si aquí se acaba el video, pero si se acaba el video aquí pues recuerden suscribirse y darle like al video. Compartan con sus amistades. Comenten abajo en la parte favorita del video cuál fue. Y nada. Nos vemos el próximo. Este mes vienen cosas buenas, vienen eventos, vienen más videos como los del Godzor. Así que pendientes y nada. Nos fuimos.